Estamos de vuelta, estamos en las pantallas de la Reda, a esta hora de la noche. Rico. Es una noche calurosa todavía. Qué grato en el verano. Qué maravilla saludos. Y a esa niña me gustaste. Ay, ahora pasa el agua. Muy manzana niña. ¿Tenemos más piccolas? ¿Tenemos más piccolas? Hoy día estoy piccolando. Ah, es cierto. No, nada de cosas. Ahora, ojo a lo siguiente, porque hay una relación, quizás este se fue el precursor del sexting. A ver. El Papa, Juan Pablo II. ¿Qué tiene que decir? Ya, pues, hombre. Pero medita. Diga, yo no planteo y ustedes me dicen si estoy... El sumo pontífice está hablando. El sumo pontífice. Uno de los hombres más relevantes para la iglesia católica del último siglo. De los más queridos. De los más queridos también. De los más queridos, sí. Fue, le descubrieron cartas con un contenido emocional, sentimental, podríamos decir. Comprometedor. Comprometedor con una mujer. Y no es un mensaje, una cartita. Son 350 cartas. ¡Cacho! ¡Me abrazo! Este güeyito que eres al poco. Estas son las cartas que revelan intensa amistad entre el Papa Juan Pablo II y una filósofa estadounidense. Se habla incluso de una pseudo historia de amor. Esto es noticia a nivel mundial, noticias calientes de último minuto. La BBC de Londres hizo un particular hallazgo. Encontraron muchas cartas escritas por Carlos Boitila, el Papa Juan Pablo II, y dirigidas a esta filósofa norteamericana de origen polaco llamada Ana Teresa Timinieca. Pero no eran 2, 3, 4, 7, sino que 350. Oiga, yo en detalle no me enora. Esa mujer, que es la que está apareciendo en pantalla, estaba casada. ¿Era casada? Y le puso el pelo con el Papa. El Papa Juan Pablo II, cuando era Papa, nombró a su marido, al marido de esta mujer, caballero papal. ¿Podríamos decir que le dio el ojo al Papa? Maestro, yo no me atrevería porque no tengo los datos para referirme, para entrar en esa profundidad, pero mucha gente piensa que sí. Que sería... ya, no. Pero perdón, pregunta. Vámoslo con crema. ¿Ella la buscaba él o...? Ella está enamorada de él. Mira, ¿quién es Ana Teresa? Ahí. Ella es una connotada filósofa norteamericana, fallecida en el año 2014, quien en 1973 viajó a Polonia a conversar, a entrevistarse con Karo Wojtyla, el entonces cardenal de Cracovia. Ahí lo conoce y de inmediato hubo una conexión a nivel intelectual y personal muy grande, muy potente. Ella lo fue a buscar por su libro, porque publicó un libro y dijo, oye, quiero aclarar su historia. En aquel entonces cardenal había publicado un libro de filosofía y ella intentaba en aquella investigación y quería conversar con él. Pues bien, aquí se forja una intensa amistad, pues, desde aquel momento ellos comenzaron a cartearse, a enviarse cartas. Pili, es un sexting antiguo. Exacto. La amistad entre Karo Wojtyla y Timinienka comenzó en el año 73 cuando ella contactó al entonces arzobispo de Cracovia por este libro de filosofía que Felipe nos describía. Hay que cambiar ideas. Desde aquel entonces nunca dejaron de escribirse para siempre. Ahora, hay fotos que muestran a esta mujer con el Papa Juan Pablo II. ¡Ya, pero se fueron de camping, po, wey! Porque se fueron de camping, fueron a esquiar, compartieron fiestas cuando él era cardenal y cuando él era papa. Ahora, perdóneme, esas fotos hablan más que de una amistad un nivel de compromiso, porque solo aparecen ellos en la foto. Sí, po. ¿Dónde está el viejo? Pero alguien la sacó. ¿Dónde está el marido? Y el Papa levantó carpa, perdóneme. Ya, yo lo estoy viendo clarito ahí. Bueno, ya fue. Atención con los siguientes.